Para empezar con esta reflexión del día de hoy, vamos a continuar un poco con el tema de las ayudas para los propósitos que tienes al arrancar el año, que puedes tener en cualquier momento de la vida, nada más que aprovechando la época estamos haciendo estos comentarios. Hace unos días escuché un consejo que hoy quiero compartir contigo. Cuando te propongas un nuevo hábito, un cambio de costumbres, la disciplina es esencial, sin embargo, romper con la inercia o caer en pequeños regresos al pasado, a veces puede costarte todo tu empeño, y para evitar esto, el consejo es, divide y vencerás. Piensa en tu nuevo propósito, como si fuera una guerra, donde cada día, incluso cada hora a veces, se pueda ver como una pequeña batalla. Ganando batallas, obviamente es que se consigue ganar la guerra, pero, en donde la pérdida de una batalla aislada, por aquí y otra por allá, no necesariamente implique que se haya perdido la guerra. Muchas veces, cuando inicias un nuevo régimen de ejercicios, o desarrollas un buen hábito, como leer todos los días, X minutos, o cuando te propones dejar un mal hábito, el ideal que tenemos es que debemos de lograr mantenernos en nuestro nuevo empeño, ininterrumpidamente hasta lograrlo, y esto es bueno, es lo que hace que adquiramos el nuevo hábito que deseamos, sin embargo, tiene un lado pernicioso, y este viene cuando, de pronto, pues fallamos. Supongo que te has propuesto, por ejemplo, dejar de comer galletas, que otros comen en tu casa, es decir, es una tentación que va a estar permanentemente, pero que tú, a través de tu voluntad, vas a decidir no caer en ese hábito, y pasa una semana y vas bien, pasan dos semanas y vas genial, y de pronto, una tarde de esas así, perdidas, te entra un ataque de ansiedad, de tentación, y no te controlas, y vas y te comes las galletas. Si ves como un todo a tu dieta de galletas, puedes decir, bueno, pues lo intenté y he fracasado miserablemente, te das por vencido, y vengan a tu reino las galletas, ¿no? Pero, si por el otro lado, en vez de dar todo por perdido, por esta pequeña pérdida, porque si lo observas bien, llevabas semanas ganando y logrando exactamente lo que te habías propuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo ves diferente, y en cambio te planteas que este ataque de tentación que te dio, y que no lograste superar, pues fue tan solo una batalla perdida en medio de toda esta guerra? ¿Qué diferente se ven las cosas, verdad? Es decir, si esto es una derrota meramente parcial, que de hecho ni siquiera pone en peligro la guerra esta, de lo que te has propuesto, la perspectiva será mucho más constructiva, porque dimensionando de esta manera este fracaso, solo necesitarás analizar qué fue lo que te llevó a flaquear en esa vez, y buscar algún mecanismo para evitar derrotas similares en el futuro. Así que, bueno, pues ya lo sabes, el consejo es, divida y vencerás, cuando estés ante un intento de lograr este tipo de cosas, no dejes que pequeñas caídas te quiten del camino que estabas deseando recorrer. Divida y vencerás, cada momento es una pequeña batalla para lograr ese objetivo que quieras. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana, te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros. Recuerda que todos los días de lunes a las 9.30 de la mañana,